Ventajas de ser clarinetista Empezando por lo más obvio, el clarinete es extremadamente portable, necesitando solo un estuche bastante pequeño, además de que se compactifica porque al guardarlo tienes que desarmarlo. ¿Cómo el clarinete solo puede tocar una nota a la vez? No te tienes que preocupar por la polifonía, además de que el clarinete en si bemol solo tiene que leer en clave de sol. Si ya eres clarinetista, se te va a ser mucho más fácil aprender otros instrumentos de viento, como por ejemplo el saxofón y el oboe. Como la mayor parte de veces los clarinetes están hechos de madera, no se sienten tan fríos al tacto y por consecuente no se te van a enfriar tanto los dedos. Hay varios tipos de clarinetes con diferentes tesituras, así que tienes de dónde elegir. El clarinete tiene un sonido bastante suave, por lo que no tienes que preocuparte si le vas a romper los oídos a tus vecinos al practicar. Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo. Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube. Si las escuchan les regalamos un michi, así que vayan.